Hola, soy Rubén López Dourense. ¿Qué productos ascensan permiten el control de milium en viña? Daramon, la nueva ceazofamida al 10% de ascensa, producto preventivo y lo que es aún más importante es poricida. Daramon actúa penetrando y fijándose a las ceras cuticulares de las hojas y del racimo. Posee una gran capacidad de acompañar los crecimientos vegetativos del cultivo, principalmente a partir del cuajado, lo que nos asegura un correcto control de la enfermedad mucho más allá de las primeras jornadas. Además de todo, por esto destaca por su grandísima capacidad de resistencia al lavado. Como digo, posee un gran poder erradicante de las esporas del hongo, inhibiendo la germinación del mismo. Y lo recomendamos usarlo solo o combinado con otro tipo de soluciones, logrando su máxima eficacia a partir de la fase de cuajado. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.